No puedo aguantarme Porque yo no quiero ni aunque Dios quiera Porque ya no puedo, porque ya no puedo Porque yo no puedo vivir sin ella Soy gitano y vengo a tu pasamiento A partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano y vengo a tu pasamiento A partirme la camisa Que yo te muero Ay, me retiro De mi cuarto yo me aparto Ay, que del olivo me retiro Ay, del salmiento me arrepiento Soy gitano y vengo a tu pasamiento A partirme la camisa, la camisita que tengo Soy gitano y vengo a tu pasamiento Me parto la camisita, la camisita que tengo A mí me gusta esa borea La derba, la derba, la derba afuera Un cante por soledad Y una voz quebra y serena Una guitarra en tus ojos Ay, que del olivo me arrepiento Ay, que del olivo me arrepiento Soy gitano y vengo a tu pasamiento A partirme la camisita, la camisita que tengo Yo soy gitano y vengo a tu pasamiento A mí me gusta esa borea La derba, la derba, la derba afuera Un cante por soledad Y una voz quebra y serena Y una guitarra incluso Ay, que del olivo me arrepiento De una candela Soy gitano y vengo a tu pasamiento A partirme la camisita, la camisita que tengo Yo soy gitano y vengo a tu pasamiento A partirme la camisita, la camisita que tengo Oh 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 oooh ¡Gracias!